Yo solamente os lanzo una pregunta que creo que se hacen muchos madridistas. ¿Se ha ganado Ramos la renovación con el Real Madrid? Porque yo creo que esa frase que dice, como dice Julio, que no da puntada sin hilo, es le empiezas a ver a poco los dos años que le quedan. Esto se va acabando, aquí deberíamos hacer algo para tal. Ahora, muchos madridistas se preguntan, ¿se ha ganado la renovación? Por lo que le ha dado al Madrid, vamos, de por vida. Pero ahora, ¿el Real Madrid tiene que renovar a Ramos o tiene que renovar la defensa?